Dios, Dios, chat, chat No, no, usted va a creer, no se lo va a creer, yo creo que ya muchos de acá saben, ¿no? Creo que muchos de acá ya saben ya Dios santo Juan, todo el mundo dice Ya sé, ya sé, ya todo el mundo sabe, todo el mundo se enteró Nah, bueno, les cuento De que, hola, soy Germán Vio mi reacción Es algo muy raro Vio la reacción de mi reacción del video Estoy súper, súper, súper feliz Bueno, ya más o menos, ahora voy por los saluditos Ahora mismo voy a saludarlos a todos ustedes Y después les voy a contar algo que ya había contado anteriormente Pero lo voy a contar nuevamente Y pues nada, chicos, no tengo palabras Estoy tan feliz Estoy tan, pero tan, pero tan feliz Eh, de esto Y de que, hola, soy Germán Bueno, les ha gustado como tal mi reacción Estuve viéndolo como que Se, se me dio Eh, estaba como, cuando vio Como que se, con miedo Sí, estaba viéndolo como like Porque como mi voz es un poco chillona Pero No, men, le gustó mucho Y de hecho Dijo Que reaccionara A A otro video de él O sea No, no Dios santo Estoy que no me lo creo No me lo creo, joder Aquí va Como pueden ver Mi bigote ya está Agarrando un poco de forma Ahí va Va lento, pero creciendo ¿Qué tal, chicos, chicos? Como están venidos a un nuevo video Oh, ustedes me han dicho un montón de veces Por ahí, por Instagram Por Twitter Quizás por Discord también Que muchas personas en Twitch Están reaccionando A videos míos Un poco antiguos, ¿no? Ustedes me escriben ahí en los comentarios Pero Germán Reacciona a las personas Reaccionando a tu video Lo cual es lo más raro Que uno puede ver en YouTube En estos tiempos, ¿no? Ver a un tipo Reaccionando a otra persona Reaccionando a otra persona Reaccionando a tu propio video YouTube 2020, ¿no? Y hay varios videos Los cuales van a ser bastante raro Lo que les dije ya Reaccionando a la reacción De la reacción Raros para mí de ver Porque yo nunca he visto La reacción de personas A mis propios videos Lo cual me pone bastante Nervioso, sinceramente Porque creo que No sé Creo que como Como cualquier persona, ¿no? Cuando hacía comedia Creo que Mi intención era que se rieran Y va a ser raro Cuando no se rían Así que No sé Va a ser raro Espero que se rían No sé No sé qué voy a ver Voy a mandar otro video Dice Star No sé si es Star Yuki O Stari Uki Disculpa por no saber pronunciarlo Pero está reaccionando Un video de Hablados en Germán Llamado Típico ¡Estayuki! ¿Qué es que tiene? Ya me bautizó, Germán Me puso Estayuki No Ay, Dios mío Me bautizan siempre Ustedes me dijeron Que viera de aquí Para adelante Así que vamos a ver Que ves el último capítulo De una serie Que seguiste por mucho tiempo Y sientes que tu vida Ya no tiene sentido Esa persona que es muy Me gusta su risa hasta ahora Es como que Esa parte Ok, le gustó la broma Ok Y a Germán Le gustó la broma Supongo Le gustó la broma A ver Esperen, esperen, esperen Chat Yo me reí A ver En ese video Yo me reí Porque decía Típico Que eres fan de una banda Y solamente Escuchas una canción Like Automáticamente En mi mente Dijo Nirvana Yo siempre digo Me encanta de Nirvana Y solamente O sea Solamente he escuchado Dos putas músicas Y yo Fanática de Nirvana ¿Cuántas músicas te gustan? Solamente he escuchado Dos y me gustan dos O sea Es que Me reí demasiado Porque mi mente era así O sea Mi mente Cuando Cuando yo me O sea Cuando Yo Veo algo Que parece chistoso Mi mente empieza A repetirlo Y a repetirlo Y a repetirlo Y no paro No paro No paro Hasta llorar Hasta llorar Y la risa Es muy raro En estos videos Porque Obviamente La intención Era hacer reír Pero yo nunca Vi a nadie Riendose Con mis videos O sea Lo que yo vi Era comentarios De gente Diciéndome Que le gustaban Mis videos Gente en la calle Diciéndome Me hacen reír Tus videos Pero nunca he visto A nadie Reaccionando Riéndose De mis propios videos Así que Esto me pone nervioso Pero a la vez Me hace muy muy feliz De ver El efecto A ella le está encantando El video Y eso a mi me hace feliz Y todavía no se ríe Y todavía no Y hasta voy a entrar A buscar agua A ver Y se sigue riendo A ver Hasta donde se para A ver Sigue riéndose Ya cuánto tiempo fue Está cool Ok No me acuerdo De la broma Pero me alegra Que le haya hecho Reír a alguien Eso me hace feliz Me llena El corazoncito Eso no es lo único Que quería Hacer reír al mundo Y soy feliz Tenemos acá otra De Star Yuki Vamos a ver Este video De los hermanos Me acuerdo De esa habitación Creo que esa habitación Era en México Cosas que le puedes decir A una chica Para ponchartela Soy tan rudo Que empujo las puertas Cancelado En el 2020 Soy tan rudo Que se conoce De forma no segura Uy si es verdad Soy tan rudo Que hago pipi de pie Soy tan rudo Que en Twitter Escribo 141 caracteres Soy tan rudo Que cuando me dan Sin le chita Soy tan rudo Que veo Sabados gigantes Los domingos Soy tan rudo No Todavía Hace los domingos Me encanta que ella Se ríe nada más Ella disfruta el video Y eso me gusta Vaya a decirle A ella Que si no ha visto El video de los zombies Me encantaría que lo viese Quiero ver Como reaccionaría ella A la parte donde Pongo los tipos de zombies Creo que Eso Vamos a reaccionar a los zombies ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ay Dios mío No me lo creo En serio Ya me pidió Que reaccionaran Ay mamá Pienso O sea ¿Saben qué significa eso? Significa Que realmente Le gustó Mis videos O sea Sé que muchas personas Como tal Reaccionan Comentan Y demás Y bueno Mi forma de reaccionar Es Bueno Pocas veces Más o menos Comento La mayoría del tiempo Riendo Me disfrutando El video Y me gusta Saber De que De que Germán Le haya gustado Así O sea La relación mía No Estoy contentísima Dios Y eso aparte Le puse mucho esfuerzo Y nada Me gustaría ver Cómo reacciona ella Así que vayan a decirle Que reaccione a los zombies Lo que yo hice con tanto cariño Que era nada más La intención de hacer reír a personas Ahora lo puedo ver Así que nada Me alegra que mis videos Aún sigan haciendo reír A millones de personas Me doy por pagado Así que nada Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video Por acá Por acá Bueno gente A ver Suscríbete Que soy un video todos los días Y activa la campanita Para que YouTube Ahora sí Es tiempo de contarles Esto Muchos de acá Bueno Después de darle a la campanita Seguir al Germán Este es que es un amor de persona Y la verdad que Eh Chat Bueno Les voy a contar Mi historia Eh Con Germán A ver chat Les cuento esto Yo en Cuba Eh A mi A mi edad De qué sé yo De No me acuerdo Qué edad tenía yo Estaba yo Tenía 14 14 años 15 años A ver Eh Ustedes Eh No sé si sepan En Cuba No En ese tiempo No había internet Bueno ahora hay Pero un poquitito Pero en ese tiempo No había absolutamente Nada Nada de internet Yo no sabía absolutamente nada No había nada De YouTube Nada de eso Entonces Había Una cosa que se llamaba Paquete Semanal Eh Esos paquetes semanales Traían Músicas Eh Traían Músicas Del año Traían Películas Traían Series Y una De las cosas Que traían En ese Paquete Semanal Eh Eran Videos Eh De YouTube Y Bueno Les cuento De que Hola soy Germán Fue el primer YouTuber Que yo vi O sea Hola soy Germán Es Bueno Uno Es uno también De mis YouTube De favoritos Fue la primera O sea La primera persona Que yo vi En Cuba Imagínense que no sabía Absolutamente Nada de internet Yo vi Uno de los El video este Del internet En Cuba Eh De que O sea Que por qué Les gusta tanto El internet Y entonces A ver En Cuba No hay internet Pero si había Wikipedia ¿Entienden? Entonces como que Se me asimilaba mucho A qué cosa es el internet Y qué cosa es O sea Lo asimilaba mucho Con la Wikipedia ¿Entienden? Entonces Yo al ver El video De Germán Yo me reía Y como que Pensaba que Internet era como tipo así Que tú buscas algo Y todo lo que te aparece En Wikipedia Sale, ¿no? Cuando Bueno Yo A mí Bueno Me reí Me encantó Germán Todos los videos Todos los videos Me los vi Eh Todavía aún así Me sigo riendo De sus O sea Me sigo gustando Sus videos Me sigo riendo De sus videos Lo que ha hecho O sea Lo que ha hecho Él contó Los videos Eso Lo que hizo Es Fenomenal Porque Da Cada punto Cada detalle Y te hacen recordar A cosas Como la escuela Los maestros Lo mismo No sé Los abuelos Los padres Los hermanos Etcétera Etcétera Y Esto Cuando yo vine Para acá Estados Unidos Eh Lo primero Que me descargué Yo en el teléfono Cuando me dieron Mi teléfono Fue Eh Fue YouTube Fue lo primero Que yo me descargué Y saben A la primera persona Que yo seguí A Hola Soy Germán Yo seguí A Hola Soy Germán Me emociona Estoy muy emocionada Porque no saben La cosa es La cosa Esto No saben La emoción Que me da Que haya pasado Tantos años O sea Que yo había venido Para acá Una Bueno Una de las De las mayores cosas Que yo quería Era ser YouTuber Igual que él Y pues Men Ver De que A ver Yo a esa persona Yo lo seguí Le di like O sea Yo dije Cuando venda para acá Estados Unidos Le voy a dar Like a todos Sus videos Lo voy a seguir Voy a ver Todos los videos Que no pude Ver En Cuba Porque en Cuba No había como tal No había internet Y me los vi todos Y bueno Siempre esperando También un video nuevo Porque estando yo acá Aún así Él subía Él seguía subiendo Videos Entonces Esto Chat ¿Qué puedo decir? O sea Yo siempre quise ser YouTuber Antes de ser yo streamer Mi sueño Era ser YouTuber Quería hacer algo así Medio parecido A lo que hacía Germán Pero Como que no O sea Yo decía Pero como lo hago Necesito una cámara Necesito esto Necesito lo otro Estaba yo Pero si quería Más o menos Que fuera algo así Similar Así Y bueno Nada pasó Que Conocí Twitch Y que Bueno Me convertí en Streamer Y Hoy O sea Hoy yo me levanté Y me Llegaron con la tremenda noticia De que Hola soy Germán Había reaccionado A uno de los De los videos Que había Yo sé que ustedes Ahora mismo Me dicen De que De que yo soy Grande Pero yo todavía Me siento pequeña Al lado de De estos YouTubers ¿Entienden? Yo los veía Desde hace años Veía Germán Veía Auronplay Veía Rubius Y son personas Que yo Admiro muchísimo Admiro mucho 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 Y entonces Que ahora Esté pasando esto De que me conozcan Bueno Hace poco Creo que fue Me dijeron uno No me lo van a creer Y entonces Hola Germán Creo que me seguí en Instagram Y yo dije No esto es No mames No no Esto está mal De hecho Yo un día Me acuerdo Por eso es que Por esta razón Chicos Es que yo Me emociono Me emociono Mucho Mucho Al ver Al ver esto Que personas grandes Que yo admiraba Mucho Cuando yo Cuando yo recién Vení Estaba acá Y ver ahora esto Veo el pasado Y veo el futuro Y me Lloro Lloro Y me emociono Mucho Te lo digo Gracias Germán Es que Es que Sé YouTube O sea Cuando vine para acá Lo primero que hice Fue descargarme YouTube Ah Y otra cosa Es que Bueno No solamente Hola soy Germán También veía En Chufo TV Fueron también Las segundas personitas En yo En yo seguirlas En yo seguirlas Y bueno Los veía Los veía ellos Y me acuerdo De que también Esto Hablaba así Hablaba con mi mamá Siempre decía Hey Mami Cuando venga a Estados Unidos Vídeos quiero ver A los segundas Quiero ver videos A los segundas A mi mamá Hasta a mis amigas O sea Yo tenía una mejor amiga Acá en Estados Unidos Y también le dije Hey Conoces a los segundas Es muy gracioso Y le enseñaba Los videos De él Y nada Ya No saben La emoción Que tengo O sea Estoy No No me lo creo No me creo esto Y estoy Y estoy Tan contenta De saber De que De que Mis reacciones Les gustan A ellos O sea Les gusta Que reaccione Porque es como Como él dice Ellos hacen Unos Ellos hacen videos O sea Germán hace videos Y entonces Él quisiera ver O sea Todo el mundo Yo sé que le escribe Le dice Hey Me encantan tus videos Me hacen reír mucho Entonces Como que él Como No sabe Quisiera ver La reacción De esa persona Que vio su video O sea Sé como Sé lo que se siente Sé lo que se siente Ese sé Que Germán Le habrá Le habrá gustado Bueno Le gustó Y Pues nada chicos Esto ¿Qué puedo decirles? Y bueno Por supuesto Voy a Voy a reaccionar A A este Video de los zombies Hola soy Germán Y te apuesto a esta flauta La que tu día Tiene 24 horas ¿Cierto? Yo pensando Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Ay me equivoqué Hola Oli Oliwis Ayer estaba caminando Por la calle Y una chica me dice Oye eres super blanco Y yo le dije Sabrosura polar baby Nah en serio Necesito salir al sol Y si salgo al sol Y empiezo a brillar Hoy vamos a hablar De los zombies ¿Por qué? Porque ayer vi una película De zombies Y se me ocurrió Hablar de los zombies Bueno Empecemos por el principio ¿Qué son los zombies? Son personas afectadas Por algún virus Murieron y ahora caminan Muertos por ahí Buscando cerebros Ya saben Así como Cerebros Y existen un par de formas Para convertirse en zombies Que te muerda un zombie Por radiación Por un rasguño Y por estudiar en la universidad Si Luego de pasar toda la noche Estudiando para un examen Te conviertes en un zombie Pero en vez de andar Cerebros Andas así como Libros 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 Algo que no entiendo De los zombies Dices ¿Por qué son una amenaza? ¿Cómo pueden ser un peligro? En primer lugar Son bien idiotas Y en segundo lugar Son increíblemente lentos Nosotros podemos correr Saltar, etc Pero los zombies no Pero en las películas Siempre un zombie te atrapa Si eso llegase a pasar Existe una forma de evitar Que los zombies te atrapen Por ejemplo Los zombies solo te buscan Por tu cerebro A excepción de los hombres Que solo te buscan por tu cuerpo Somos bien malditos Así que si nunca has leído un libro Y nunca, nunca estudias Probablemente eres inmune A los zombies A ver No, no, no No, no, no No, puta que sabe Yo creo que ningún zombie Me come nada No Puta que sabe Inmune La próxima vez que quieras ofender A alguien sin que se dé cuenta Solo dile No es que seas idiota Solo eres inmune a los zombies Insulto ninja A mi parecer Yo estoy completamente preparado Para un apocalipsis zombie He jugado tantos juegos de zombies Tantas películas Visto tantas series de zombies Que si llegase a pasar un apocalipsis zombie Sabría exactamente que hacer Y yo le dije Hakuna Matata Oh por Dios Un zombie No te preocupes Sé exactamente lo que tenemos que hacer ¿Qué? Tengo algo que destruir a este zombie ¿Una escopeta? No ¿Una espada? No ¿Un tanque? No Tengo algo mucho mejor Tengo Una planta ¿Ah? Si algo me enseñó a haber jugado por horas Plantas versus zombies Es que con una planta Puedo derrotar a cualquier zombie Prepárate zombie Tu día ha llegado Te mandaré al infierno donde perteneces Prepárate para mi super ataque Otra super mega genial De mi super planta No, no creo No, no creo Demonios Eso no hay que guiarse tanto por los juegos Aunque no lo crean Los zombies también sufren Andan matando gente y todo eso Pero ellos a veces igual son atacados O acaso no conocen a los necrofilicos Pobres zombies Y no crean que todos los zombies son iguales Aunque todos parezcan igual de idiotas ¿Qué? ¿Necrofilicos? Los necrofilicos Pobres zombies Y no crean que todos los zombies son iguales Aunque todos parezcan igual de idiotas y podridos Hay muchos tipos de zombies ¡Tipos de zombies! A ver Zombie normal Zombie bailarín Zombie rápido Zombie abrio Zombie vegetariano Zombie enamorado Bueno, el de zombie enamorado está chévere, ¿verdad, Jax? Zombie abrio Zombie vegetariano Chévere Zombie enamorado Zombie rechazado No, puta, ¿qué estás? Zombie ciego Zombie bipolar Cerebros, no, no, mejor hígado No, no, mejor cerebro A la madre La tóxica Zombie educado ¿Zombie gay? Zombie gay Zombie educado Zombie la moda Tness Zombie lento Y la tóxica Y la tóxica La tóxica Y la tóxica Este creo que es el hermano, ¿eh? ¿Creo yo? Pero ponte, ponte... Yo en Resident Evil... Yo en Resident Evil... Y en vez de... Me arrepentizo, me quedo ahí parada. ¡Pegunta! ¿Cuál es tu película o videojuego de zombies favorita? Mi videojuego vendría siendo Resident Evil y película de Walking Dead. Ok, no es una película, pero... ¡Es lo mismo! En fin... Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete. Es un video todos los viernes. Tampoco olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook. Facebook.com slash HolaSoyGerman. Y en mi no tan hermoso y bastante poco sensual Twitter. Twitter.com slash GermánGarmendia. Como siempre, los enlaces están aquí abajo en la descripción de este video. Ah, hace un par de días les pregunté si querían que hiciera una pregunta de Facebook. Y muchos de ustedes dijeron que sí. Y varios me hicieron pregunta... Chat, ¿cuántos de acá? ¿Cuántos de acá no... No les gustaría que... HolaSoyGerman. HolaSoyGerman. Voy a hacer videos de estos. Uno en el chat. Uno en el chat. A ver. Yo quisiera, en serio. A mí me dijeron... No sé. A mí me dijeron de que Germán tiene una fecha en no sé qué parte. Y que maybe, maybe, tal vez puede que ese momento esperado por muchos, y bueno, por mí también, pase y haga otro video. Y no sé si hacer ese video el próximo viernes o hacer un video extra. Aún no sé. Ustedes díganme qué prefieren. Les mando un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Qué? Chao, chao. No, 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 esperense, esperense. No, 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 manche, no, manche, no, manche. No, 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 manche. Van a venir los sequelos. No puede, no puede. No, el hermano Murino... No, el hermano Murino se la risa No, por Dios No, me... Ay, Dios Bueno, ¿qué les pareció el video? No lo dejemos No lo dejemos